y en las vegas altas hoy toca día de limpieza general la nave de las cabritas necesita un buen barrido así que jose debe despejar la zona de trabajo venga chicas para afuera ya que me tenéis esto vamos siempre haciéndome limpia que me tienen esto como una pocil gato sucio así que para afuera que me dejen limpia anda que les gusta está encerrada que están deseando salir y las gallinas aquí por lo menos de compañía que quita esto porque aquí tuvo el saneamiento la semana pasada entonces hay todavía pelos y de todo y hay que ponerlo un poco al día vaya a tres marujas parece las tres de aquí no hay quien viva la marisa la concha y la vicenda esto pesa como yo casi y ya lo saco pero por lo menos para poder limpiar esto a gusto y tranquilo voy a coger un cepillo más grande que hay mucha mierda voy a apartar lo de aquí y vamos más rápido porque es que si te lías a limpiar tienes faena para todo el día y lo separo así y así voy más rápido así barré y así y así yo para barrer soy maniático yo lo tengo que barrer todo y tengo que escarbar bien y lo voy haciendo montones y lo voy limpiando lo voy recogiendo estaré solo pero ellos siempre nunca me dejan así de a gusto esperamos que podían cagar un poquito menos ellos también porque cuando me dio a limpiar gallinero un saco también de de mierda los sedosos que los sedosos son muy salados estos son los pollos que visteis en primavera que están ya enorme la verdad que están muy bonitos y aquí están libres ya que los visteis en las cajas con la luz pero claro eran pequeños y mirad también tengo castellana que tengo media ocena por ahí y es una raza en peligrosión que es mi raza favorita las que más me gustan son las castellanas que son gallinas muy bonitas y así muy lejos y luego está esta cosa más salada que esto es una una pollina sedosa que no pesa nada lo veis que parece así grande pero esto no pesa nada medio kilo y fijaros como tiene la orejilla azul no sé si se le ve pero cuando le da el sol brilla mira aquí lo veis por éste la mejor a ver que quito los dedos veis como brilla es que es que es muy curioso tienen la piel y la carne negra esta gallina por lo visto y son la verdad como bonito y los gobos los ponen en color crema que tampoco cree que los ponen azules muy curioso no les voy a copiar el nombre de chabel y línea pero yo que sé si es mucho moño así el flequillo yo creo que la voy a poner freaky se va a quedar la gallina pero bueno que es que me lío y no hago nada así que me entretienen me entretienen esto hay que dejarlo limpio para cuando empiecen las cabras a dormir ya dentro que va a ser dentro de nada porque ya por la noche hace mucho frío así que dentro de nada empiezan las cabras aquí dentro y para cuando para cuando ya llega el frío ya se deja de limpiar veis el montoncito ahí bien recogido madre cómo está esto de telaraña y de todo esto tiene solución que traigo yo una cosita y qué cositas después esto vamos que en verdad las arañas son buenas pero estas están llenas de polvo las telarañas así que esto no tiene vida ninguna a mí los bichos ya sabéis que no me gustan pero bueno las arañas a ver no me gusta cogerlos pero que estén por aquí pues viene bien porque se comen los mosquitos madre mía cuánto polvo mira aquí ya hay vida veis la araña y como está la más limpita ahí eso es que encontrará comida como está en la ventana entrarán muchos bichos mira escucháis me está llamando a los gatos donde está bonito dice tú vale veis como quiero jugar me está escuchando si es que los gatos no me dejan si tienen ahí su agujero por invierno como tengo aquí los cabritos pues les gusta a ellos está por la mañana como por la mañana lo primero que hago son los cabritos pues les tengo hecho el agujero para que se salgan conmigo los gatos así que si quieren me dejan mira dónde está bueno pues me voy a liar barrer y aquí me voy a quedar yo un rato que tengo faena bien larga con mi gato solo no me quedo desde desde luego entre gallinas gatos y cabras nuestro jose nunca está solo que se dé bien la limpieza